no ni un stun webon y quien se le estuvo en mi equipo ah? que gracioso son no hay stun, puta que saco Puck el Puck de la beba, esta baneado el Puck encima webon ember, ember esto que daño mano son mono templar ember, ember pe webon osea podria ser storm pero no webon, necesitamos chapar, algo puta casi quiero meter a chain pe webon este un taco en suerte que hay primer juego, puede ser alguno creed ese donde ese Mars? algo in pull ese Mars siempre me cae a los dotas mano webon no se eso quiere decir al comienzo no se como ir a ser top 50 cuando mal webon que hembra? no le digo nada porque puta osea que no se sienta mal webon pero pero te lo digo ahorita para que sepas por el agua no estoy usando mis huevadas ah? les aviso acá, 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 acá son huevadas, no me hacen yo ir a neutral webon está listo le rompen el War le traen Sentry le controlan la runa le rompen el War me chapan las 4 Mounties y mi Team que hace? ni mierda viola ahí está controla la runa controla la runa controla tu vida primero huevon muy controlador te crees Controlador, te crees Trabaja de árbitro, chupa, pinga Para controles todo el tiempo ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto con tu jugada? ¿Te aplaudimos o qué? Te aplaudimos, creo Casi, casi te sale Espero que te aplaudimos un poco, creo No me jodan un toque, por favor ¿Qué pasa? 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 ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Eso es increíble, realmente. Eso es tan increíble, bro. Están cagados. Están muy cagados de tener para jugar así, ¿eh? ¿Qué se tienen, eh? No tiene ult. ¿Me desactivó a mí? Dime. No vas a mí, por favor. Ellos están a mí, ellos están a mí. Play top and bottom. ¡Oh, ya era, weyvón! ¡Ah, su madre! Jug, tippy top. Push bottom. Ah, tippy bot. Ay, qué miedo. ¿Han visto o qué miedo? Qué miedo, weyvón. Qué miedo, weyvón. They don't have TP, come in. Coming. Mira este que papilla, el tío tío. Segundo está a salvar. Qué elegancia. Mi respeto, pues, es el Cótola. Me llegas al pincho, Cótola. Si estáis viendo mi stream, me llegas al pincho. No voy a conocer de tal chupapinga de alguien, weyvón. ¿Otro chupapinga acá? Uy, qué tienen, cálmense un poco, weyvón. Cálmense, relajen, relajaditos, parceros. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tú ya quieres? ¿Qué estás ahí? Ay, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hablamos, 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 hablamos por Facebook. Qué jodos están cagados, son. Están enamorados. Mami tomear, creo, la huevadita, eh. Le gusta la huevadita, creedones, eh. Ya vi, ya. Le gusta la mieldita. Le gusta el bicho. Le gusta el bicho, ya vi, ya. A su madre, ¿qué fue, eh? ¿Qué fue, cuánto están cagados? ¡Ay, qué pasa? ¡Hey! Están muy cagados con esto. Están obsesionados conmigo. Te diré que no pasa ni pinche entrar ahí, ¿eh? Te comento Te comento nomás que no pasa ni pinche, loco Les comento nomás que no pasa ni pinche Mi pinche Está bien, está bien Está bien No muere nadie, huevón Qué daño, huevón Me siento muy fuerte, huevo, con el totem Ah, el peloquito Claro que loco ¿Dónde está el Rikimaru que me lo mata a ese aún, eh? ¿Por qué me lo mata al Yageron? ¿Inquillable? ¿Qué chico fue? Inquillable ese Yager, ¿no? Hermoso pingón y hermano de Tabo, yo no te seguiría, corazón rojo ¿Dónde está el equipo, ah? ¿Con quién se me echan, ah? Muy imbéciles, weón ¿O no lo pueden matar a un Yageron? Le ponen la nube y se muere, weón, no entiendo Matan Oe, Rikimaru Estón le va a meter esto, tú metes esto y el Yager se muere, conchacumare Se costa a ver, se cree, pendejo, picando su yerno contra ningún stun, nada que lo chape, ¿no? Ah, bien se cree, bueno eres, conchacumare, bueno eres Buenísimo eres, weón Muy bueno, ah Muy bueno, ah ¿Ustedes creen que puedo matar a alguien siquiera? Uy, ¿por qué chuta no muere nadie, weón? Chuten de mierda, man, weón Causa, nadie muere, weón Toten me llega al pincho, se lo juro, weón Ah, ya Ah, bien se cree con tu talento El talentoso son Sin Boker Pop, weón Ahora, ahora, ahora conchacumare Y ahora los anormales, conchacumare, que locale Oh Oh, conchacumare A ver, corre A ver, corre, pechupapinga Muere, mierda A ver, tú ¿Dónde estás? Conchacumare, que, a ver, a ver Ahí está, ahí está Y una runa, loco Ahí está, ahí está Ahí está Conchacumare Conchacumare Chetumare 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 Oye, no tengo ganas ni de tomar desayuno Oye, no tengo ganas ni dean Jamento Chetumare Gracias. ¡Enfin una runa, por favor! ¡Pero! ¡Gracias, dios! ¿Can we get smoked? Pues, vamos, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver I have the arcane ¡Vamos! ¡Vamos!ttamos vamos a fumar, vamos a matar a todos ¡Vamos a matar a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No me hacen así a la gente! ¡Por favor! Estás muerto ya ¿Para qué corres? ¿A qué te aferras? ¿A qué te aferras? Miren el otro aferrador ¿Te gusta salvar gente? ¿A ver quién te salva tío ahora? ¿Ahora? Sálvate, sálvate, sálvate ¿Te gusta meter ulti a ti? ¡Pon totem, pon totem! Totem, totem, totem Manda tu totem Manda tu totem Manda tu totem Manda tu totem con chacumaria Manda tu totem Salvate, salvate a la gente Salvate a la gente, salvate a la gente ¿Qué tal? ¿Estás fumando? No tengo nada ¿Qué tal? Se pago el boy de spirit vital, gg Se pago el boy de spirit, huevo Y tomaron el huevo Y, 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 loco, perdimos ¿Por qué nadie le pega al huevo, eh? ¿Por qué nadie le pega al huevo? No entiendo ¿Por qué nadie le pega al Al totem? ¿Qué tal es imbécil? ¿Tengo que entrar yo a pegar al totem? A su madre Ay, qué daño ¿Qué daño, güevón? ¿Qué daño? ¿Qué daño? Ay, qué asco, güevón ¿Perdé un tot de esta manera? Es lo peor del mundo, te lo juro, güevón No, porque esta gente es imbécil y no sabe pegar totem, güevón Nada más, ¿no? Solo has perdido por eso Solo porque no saben pegar totem, güevón Esta mierda la que me toca, güevón Yo no sé cómo esta mierda puede ser top 50, güevón Es una caca, güevón Ay, Dios Ya